Televisión local de Miraflores Sevilla capital Artistas por Sevilla Subtitulado por El Salvador Te levantó las faldas del río cuando cruzabas el puente Y ante tanto poderío, helado, se quedó el río y congelada su corriente También la torre del oro, sentada en la misma orilla Mirando a todo lo que pasa, desde Triana a Sevilla Desde Sevilla a Triana, casi se muere de celo ante tanta maravilla Seguiste hacia adelante Dejando atrás a la torre y al río muerto de frío Mirabas pa' todas partes porque querías encontrarme y agarrarte al brazo mío Nos vimos cerca del prado Y al tenerte ahí tan cerca yo no cabía en mi camisa Aquellos lindos ojazos, aquella media sonrisa Te agarraste a mi brazo y fuimos pasito a paso al parque de María Luisa Debajo de un árbol grande que no sé cómo se llama Nos vimos el primer beso No sé si sería dulce, provocativo o espeso Pero mirando aquel beso que nos llegó hasta los huesos y que nos dio tantas alas Al árbol, se le cayeron las hojas de tanta aplaudida ramas Ahora me acuerdo del río de la Torre del Oro Guadalquivir Yo fui el primero que vi a esa mujer que conquisté poro a poro Y al ser lo mismo que tú, andaluz y un poco moro Te digo una cosa, río Yo también te siento mío Pero subirle el vestido a la que tanto yo adoro No mires más No mires más Que es para mí Ese tesoro ¡Gracias! Diego Bordario Méndez Buenas tardes Buenas tardes En primer lugar, gracias por tu disponibilidad de nos dedicarse a este tiempo Y la idea de esta conversación es exactamente mostrar a nuestros seguidores Que ya conocen algo tuyo No mínimo porque antes de empezar esta entrevista ya han escuchado un poema tuyo ¿Quién es exactamente Diego Bordario Méndez? O sea, ¿quién es la persona que está por detrás de la pluma, del vole, del... O sea, lo que sea Y que escribe cosas que, en mi modesta opinión, vale la pena leer y escuchar Por eso Diego, empiezo ¿Quién eres? ¿Dónde vienes? Bueno pues, antes que nada te agradezco la referencia que has tenido Al invitarme y tus palabras con esta presentación Vivo aquí en Sevilla, pero yo vengo de la provincia de Huelva Nací en Trigueros, hace ya años No te preguntaré cuánto, no te preocupes Es relevante para esto Y bueno pues, a partir de los 7 años Mi padre se desplazó a otro sitio, a otra zona, bollo del condado Allí he tenido muchísimo contacto siempre con la naturaleza Con los animales, porque tenía unas cabritas, una borriquilla, en fin He sido un niño muy campesino Y después ya cuando tuve edad de empezar a trabajar, para los 14 o 15 años Ya iba del campo al pueblo en bicicleta dos días a trabajar a un taller Fui a la mili, es una vida bastante normal, una juventud como hemos tenido muchísimos niños de mi generación Ya después de jubilar, perdón, de jubilarme, de licenciarme Me fui a Cataluña, he hecho allí veintitantos años Allí nació mi hija, mi hija la que tengo Es catalana, pero es más sevillana que el parque de donde estamos Y bueno pues, es un poco el glosario de mi historia hasta este momento Lo que pasa es que claro, desde que me vine de Cataluña hasta ahora han pasado infinidad de cosas Que se puede ir desglosando tal como tú Ahora mismo vives en Sevilla Sí, sí, vivo en el parque Alcosa, he ido rodeado de un núcleo familiar que no teníamos en Cataluña Y bueno, decidimos en un momento, después de las Olimpiadas Nos vinimos aquí a vivir Yo seguí con mi trabajo, trabajo en una empresa catalana Incluso viviendo en Sevilla, seguí trabajando para esta empresa hasta que fue Pasaron una serie de circunstancias Y ahora pues sí, sí, mi vida se realiza aquí en Sevilla, completamente Nuestro contacto con Diego surge a partir de la poesía No es por acaso que estamos en este entorno Nuestros seguidores están viendo las imágenes La famosa glorieta dedicada a Gustavo Becker en el parque de María Luisa En ese percurso de vida que rápidamente nos has contado ¿Dónde sientes tú que ha entrado la poesía en tu vida? ¿Cuándo empezaste tú a escribir los primeros poemas? Bueno, yo tengo recuerdos que fue lo que me inculcó, pues me inculcaron la poesía en mi mente, en mi corazón De mi padre y de mi abuela, que ya las postales de Navidad ya hacían unos versos Y aquello a mí me empezaba a gustar, yo recuerdo con cinco o seis años Que me ponía a leer, me ponía a leer lo que mi padre escribía y me gustaba Claro, yo no tenía esa capacidad todavía de escribir para nada Yo reconozco que he sido, he sido desde niño muy enamoradizo A mí me gusta, lo que pasa es que he sido muy corto Yo tenía una corta edad que me acercaba a una niña, se me acercaba hacia la boca Y yo no era capaz de, luego lo reflejaba en un cuaderno Y en ese cuaderno reflejaba en aquel entonces no la poesía en sí tal como hoy la llevo a cabo Sino como sevillanas, yo tengo un montón de letras de sevillanas escritas Incluso editadas, están grabadas en discos Porque allí en Barcelona tuve la gran suerte de conocer a un ex-componente del grupo, digamos, rumbero Que yo nunca lo he metido en ese mundo de Bordón 4, que es José María Rodríguez Aragón Que escribió un grupo de sevillanas y una almandad Rocila Romero Y a raíz de contactar con él, vio lo que yo escribía, le gustó mucho Y entonces pues tenemos 30, 40 o 50 temas de sevillanas míos que están editados en discos Claro, al venirme yo de Cataluña esa relación se perdió El grupo también desapareció Entonces ya empecé a plantearme el empezar a escribir otro tipo de literatura, digámoslo así Y ya entré de lleno en la poesía Y bueno, ahí me estoy moviendo últimamente Y encantado, encantado Nunca has dejado de escribir desde esos primeros tiempos Siempre has seguido escribiendo ¿Hay algo de concreto? Además de esas grabaciones, hay que sepa yo un libro tuyo, por lo menos, ¿no? Sí, pues sí, pues me decidí a hacer una autoedición Porque en este mundo tan nuevo, para mí, pensé que ningún editor me iba a hacer caso Bueno, pues yo me decido Y de hecho pues hay un libro por ahí, está en mi casa, quien lo quiera que me lo pida Anclajes Muy bonito Del que Del que Se han vendido Bueno, no digo el número porque me da esta vergüenza Bueno, este que no es escritor profesional ¿Cómo ha vendido 700 libros? Lo dije Y súper orgulloso porque la gente se ha volcado conmigo Con todo me han ido conociendo Sobre todo a través de las redes sociales Viendo mis vídeos o mis poemas que dejo a diario Me han ido encargando libros Y bueno, hasta México, Perú, Argentina A todo el territorio nacional hay gente que tiene anclajes Que es el título de ese librito Hay una pregunta que me baila desde el inicio Que te conozco Porque poesía y no otro tipo de literatura Ficción, por ejemplo Bueno, pues es que yo soy muy joven No lo ponemos sin duda Digo que en el mundo este de poético Sevillana, que te digo Desde que tenía 12 años estoy componiendo sevillana Pero no me he planteado todavía Pues escribir un cuento, por ejemplo O una novela de ficción O algo, una historia de Sevilla, por ejemplo Y entonces aquí hay algo Que ya que me has preguntado Que me estoy machecando la cabeza Que es llevar Si no la poesía, el cuento A las escuelas Y estoy empezando a mover A moverme yo interiormente Entonces a raíz de ver estas vacaciones Quiero contactar con gente Que ya tenga esto por la mano Y añadir a mis sensaciones La escritura para niños No ya en plan poético Pues la poesía Igual resulta que no le gusta a todo el mundo O que no engancha O que aburre ¿Verdad? Pero un cuento, por ejemplo Que habla de la naturaleza De pájaros De nidos Los niños se quedan con la boca abierta Y ahí estoy Estoy, a veces soy capaz De subir ese escalón Y ahí Está la idea De ir dando vueltas en la cabeza ¿Lo entiendes? No hay nada todavía Matizado Ni tengo nada todavía Súper claro Pero que estoy machecándome Igual cualquier momento Hablamos y Jorge, mira lo que tengo aquí Para los niños Es que es algo A mí los críos Es que es algo que me Me encanta Yo me miro Que sigo siendo Yo digo Mira, este que tiene aquí Es el niño este Que trae este hombre de la mano Eso digo yo Una poesía mía Es que me Son muy inmundos Me siento muy infantil Aunque soy abuelo Y toda esa historia Pero a mí los críos Me los como a besos Tengo una nieta Con cuatro años Una sobrina que me ha nacido Y tiene dos meses Y yo me las como a besos Me las como Y los niños igual Me siento niño Y entonces quiero Quiero Madurar esa idea A ver si soy capaz Diego Buscando un poco El carburante De tus escritos La materia prima Yo personalmente Llego a la conclusión Que lo que te mueve Escribir Es el amor Puede ser el amor Por la naturaleza Pero ¿Qué es que más te lleva Escribir? Algo que Tú vas a un bucal Y ves Miras y algo que te afecta Escripción Que envuelve personas La hora de escribir ¿Qué hay que decir? Mira Tengo que escribir sobre esto Tengo que escribir sobre esto Pues es muy fácil Jorge Yo Yo estoy leyendo un libro Y en un momento dado Leo una palabra Que me hace así Cierro el libro No es que no lo vuelva a coger Pero a raíz de esa palabra Puede resultar un poema Igual luego no sale a la luz Pero eso conlleva otra cosa Porque claro Un poema no se compone Una palabra sola Un poema es una historia Que tienes que darle vuelta O tienes que O tienes que limar O tienes que 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 amoldar Tu idea Y que Y que sea llamativo Porque si haces algo frío Vaya escritor Y entonces Y otra cosa Muy importante Es cualquier noticia Hay noticias Por ejemplo Se me acuerdo El pello de punta Hubo una situación Con los refugiados En Macedonia Unos meses atrás Bueno Había como Cuando aquel niño Ahogado En la playa Y tal Aquello Como a muchísima gente O la mayoría De los sentimientos Le llevo a todo el mundo Y Y en una En un rato Hice algo Sobre 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 estos refugiados Sobre 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 la gente Esta de Macedonia Que estaban queriendo entrar Y los echaban a palo Claro Hay también que entender Al otro país Es que no Iban a Grecia Un país que estaba En plena miseria Pero bueno El que viene Ya donde la bomba Lo que quiere Es salvar la vida Y los de sus seres queridos ¿Verdad? O sea Te digo esto Porque hay noticias impactantes Que también También me llevan A escribir sobre ello Pero hay una cosa Pero hay una cosa muy clara El amor es lo que mueve El amor sano No el El amor este Que perjudicial Que el celo No, no Eso no Yo Me muevo en un andar De una mujer En el pelo En la mirada En el lenguaje De los ojos Y entonces ahí Me muevo como el pez En el agua Me encanta Me encanta Me encanta La feminidad Pero con un respeto total La gente que me conoce Y me lee Dice Diego Parece mentira Que no te he visto Una palabra vulgar En todo lo que hace Y hace años que te conozco Es que tiene que ser así ¿Yo por qué tengo que llegar Que decirle a una mujer Estás más buena Que tú Está mal No, eso no es Eso no es Eso no es así Eso es una vulgaridad Y una burrada Yo tengo otra forma De expresarme Con un Con un diálogo Bonito Con una educación Una exquisitez tremenda Y ahí me suelo mover Ahí me suelo mover Y bueno Hasta ahora La gente Bueno No es que me admire Porque tampoco De nadie Pero por lo menos El sentir El sentir una Una palabra Que te suba el ego Pues con eso ya me Me siento satisfecho Hemos estado hablando De pasado Que nos ha transportado Un poco al presente En ese exacto momento ¿Estás escribiendo algo Concreto? En ese exacto momento Estás contestando Mis preguntas Pero me interesa Claro Pues tranquilo Porque de esta conversación La cabeza está dándole vuelta Y va a salir algo O sea que Sí bueno Estoy 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 Te comentaba antes De mi 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 Campera Y de hecho Tengo Estoy trabajando Anoche terminé Anoche terminé Yo me muevo mucho Yo me muevo mucho En la prosa poética El verso libre Es lo que más me llama la atención Y donde mejor me muevo A mi la métrica No me llega A provocar Esa inspiración Ya Juan Ramón Jiménez Fíjate Me muevo mucho Como mejor lo hago En la prosa poética Y se nota Lo que es prosa novelesca Lo que es prosa poética Porque la poesía Es música Y tú cuando Una prosa Que lleva poesía Tú estás moviéndote Tú estás moviéndote Y te va arrancando Esa sensación Tan bonita Que es la Es la música Que lleva la poesía Y de hecho Pues lo que te decía Anoche terminé Terminé Un poema Con prosa De mi niñez Mis recuerdos Del campo De los nidos De la olopéndola Que son Preciosos Un pájaro Precioso Lo que pasa Que el pial que tiene Es peluante Parecen gatos rabiosos Pero es un pelaje Negro Cetrino Y amarillo Las alas negras El pecho amarillo Y eso es Esto lo llevo aquí clavado Y a mí no se me va La olopéndola de mi cabeza Y la nombro La nombro en ese poema Nombro La trenza del agua Como cae por la montaña El verde del llano Y eso no se me va Yo sigo siendo niño Y en eso estoy En eso estoy ¿Y proyecto futuro A corto o medio plazo Algo previsto por ahí? Pues sí Esto que te he comentado antes De llevar la Si no la poesía El cuento A las escuelas Estoy Tenemos en Alcosa Una biblioteca Pero quiero Quiero contactar Con alguien Que ya está en mente Que tenga esto ya Hecho No meterme ahí de nuevo Y meter la pata ¿Eh? Porque es un tema Que está preparado Para cuando tú Te enfrentes A 15 o 20 niños No sentirte Ahí sin saber Qué decir Tienes que saber Lo que tienes que vender Y eso es muy importante Y es lo que Lo que está rondando En mi cabeza Y quiero durante el verano Empezar Empezar con Con este proyecto nuevo Sin dejar la poesía Porque esto Yo me he dado las puestas A la mañana Allí con el ordenador Y empiezo a buscar palabras Y al final termina Y una rima Que luego al otro día La cambio toda Pero al final sale La meto en el Facebook Y Derecho de Diego Vardallo Pero el proyecto El proyecto Ah Y Y Aparte de eso El El segundo libro El segundo libro Voz de Crepúsculo Ya te dije el título Voz de Crepúsculo Que tengo ya también La La idea De lo que es la portada Y entonces Quiero ya irme A un editor Pero cuando veo yo A mis compañeros poetas Que van presentando libros Y van con la bolsa Cargada de libros Digo Entonces la editorial Para que está Claro Es que si se lo da A cualquiera Que te mueva los libros Te ha quedado vela Y ahí estoy En esa divagación Estoy Si lo autoedito O me muevo A través de una editorial Quizás esto sea un poco Más serio Y ya me pueda presentar El libro En cualquier Círculo mercantil En biblioteca O algo Algo más Algo más llamativo Pero ya tengo La cantidad de páginas Ya tengo las tripas Como le llaman Porque yo no tenía idea De lo que eran las tripas Del libro El lomo El título Sobre todo Estoy buscando la imagen La imagen Para la portada Estoy ahí Con algo Tristón El título Va en consonancia Con la edad que tengo Yo tengo 65 años Todo el crepúsculo Está ahí Al caer Y la voz de crepúsculo Pues esa En mi voz Es la poesía Que dejo caer Dentro del libro Y crepúsculo Pues son los años Esto es inevitable Además una palabra maravillosa Crepúsculo Siempre me ha encantado Cuando había una película Llama Crepúsculo No me perdí Ni un capítulo Me gusta Me gusta Es una palabra Crepúsculo Yo creo que Y amor Yo creo que es una de las palabras Que más me Me encantan Que más me encantan Yo creo que es una de las palabras Artistas por Sevilla Artistas por Sevilla Artistas por Sevilla Estamos donde tenemos que estar Artistas por Sevilla 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 Artistas por Sevilla